No queríamos dejar pasar el día hoy, porque hoy, primero de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por lo tanto, tenemos con nosotros en línea al compañero José María Di Bello. José. José, hola, qué gusto saludarles, compañera, es un gusto enorme. ¿Cómo estás, José? Que no queríamos dejar pasar el día de hablar con vos, ¿sí? Bien, acá, un día con mucha radio, te voy a decir, porque me encanta todo el día estar dando notas en distintas radios, pero me encanta poder estar hablando hoy con ustedes. Me imagino, un día terrible, terrible hoy, con un montón de notas seguro. Te agradecemos mucho hacerte el tiempito, porque se nos terminaba el programa, pero queríamos hablar con vos sí o sí. Contanos, José, porque yo creo haber escuchado en este último tiempo que cuando el virus no se puede detectar es intransmisible, ¿es así? Es así, es algo que hace mucho tiempo que sabemos, pero que más fuertemente se está poniendo en agenda, digamos, desde el año 2016, cuando efectivamente varias investigaciones concluyeron que, digamos, lo que nosotros veníamos sabiendo es que cuando baja la carga viral, es decir, la cantidad de virus en sangre, el potencial de transmisión disminuye. Y bueno, cuando estás indetectable, es decir, cuando ya bajó tanto la carga viral, porque estás tomando tus antirretos virales, que son los medicamentos para tratar el VIH, o sea, eso hace que no tengas la suficiente potencialidad de transmisión, es decir, que no tengas tus fluidos, las cargas necesarias para poder transmitirlo, y por eso es indetectable, intransmisible. Y lo fundamental de este dato y de esta campaña instalada a nivel mundial, tiene que ver con ayudar y contribuir a bajar el estigma y la discriminación asociada al VIH. Seguro, y la posibilidad de tener hijos, de muchas cosas que antes parecían vedadas a la gente que tenía VIH, y realmente era muy complicado, muy estigmatizante a nivel sexual también. O sea, hoy tenemos otra perspectiva. ¿A vos qué te parece hoy que estamos con todo el tema de las vacunas contra el coronavirus, que es una carrera mundial para obtener la vacuna? ¿Por qué no puede pasar lo mismo con el VIH? Yo siempre doy la misma respuesta. Somos mucho más rentables crónicos que curados, porque mientras estamos crónicos, se aseguran que por el resto de nuestra vida estemos tomando pastillitas y tengan que estar comprando las farmacéuticas multinacionales y otras pastillitas. En cambio, si logran el tratamiento para curarlo, digamos, ya se te acabó el negocio. Es duro, ¿eh? Es duro, pero para mí es cierto. Pero bueno, esa es la cuestión. En realidad, digamos, en el caso de la COVID, no podrían transformar esto en una cuestión crónica y de medicación de por vida. Como en el VIH sí lograron hacer esto, por eso digo que somos más rentables como crónicos. Bueno, ¿y qué actividades hubo hoy o qué todavía tenés pendiente? ¿Todavía Zoom? ¿Cómo se programó el día? Bueno, eso ni que hablar, pero en realidad nosotros empezamos ayer, y ayer a la noche, no sé si ustedes se enteraron, pero el Congreso estuvo iluminado de rojo, y además de estar iluminado de rojo, hemos hecho un mapping donde se proyectó en la fachada del Congreso una serie de datos y de reclamos para que finalmente traten la ley PBIH, hepatitis, tuberculosis y ITS, que hace seis años que venimos trabajando, que durante la gestión macrista la presentamos en el 2016 y en el 2018, y perdió estado parlamentario en ambas presentaciones, y ahora la volvimos a presentar el 25 de septiembre en la Cámara de Diputados, con firma de más de 30 diputados de todos los bloques partidarios, pero todavía no logramos ni siquiera que haya habido una reunión informativa en la Comisión de Salud, así que estamos tratando de presionar un poquito, porque ya la tercera tiene que estar la vencida, y además en estos cinco años en que el proyecto de ley estuvo yendo y viniendo en la Cámara de Diputados y perdiendo estado parlamentario, se murieron 7.500 personas asociadas al VIH. ¿Cómo viene el tema medicamento, José? Y el tema medicamento viene mejor, pero difícil todavía. ¿Por qué? A ver, lo voy a tratar de hacerlo súper rápido. El macrismo nos dejó, no solamente sin Ministerio de Salud, sino que nos dejó a nosotros las personas con VIH, sin medicamentos, sin leche de fórmula, sin preservativos y sin reactivos. Nos abandonó totalmente. Recuperarse de eso no era fácil. Y cuando empezamos en esta gestión, el inicio de las compras, de compras urgentes, de compras directas y demás, en el medio apareció la pandemia. La pandemia significó que muchos laboratorios no podían entregar los medicamentos, porque mucha medicación viene de laboratorios multinacionales extranjeros. Y entonces eso dificultó que se concretaran procesos de compra que se habían iniciado. Por otro lado, el tema del aislamiento obligatorio significó en los primeros meses de aislamiento obligatorio que muchas personas no podían salir de sus casas para ir a los hospitales a buscar los tratamientos en la farmacia de los hospitales. Y una vez que logramos un permiso especial, que lo gestionamos con el Ministerio de Salud y que logró sacar un permiso especial para nosotros, muchas personas, igual por el temor de tener que ir a una institución hospitalaria, preferían no hacerlo. Con lo cual esto ha generado también situaciones de abandonos de tratamientos, de fallos. Hay muchos factores que se han conjugado. No hemos logrado todavía recuperar, con este año tan difícil que hemos tenido, el estándar de la planificación y el stock de compras suficientes. Sí, estamos mucho mejor al año pasado y a los años de la gestión macrista, pero todavía tenemos que seguir avanzando en esto. Bueno, se nos termina el programa. Te agradecemos muchísimo, José María, haber pasado por Pateando Barrio. Sabés personalmente que te quiero mucho. Te mando un beso enorme, enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sí? No, por favor, besos enormes para vos y para toda la hermosa audiencia. Gracias.